Pero no cabían, güey, no cabían y... O sea, no se me cayeron al suelo las palomitas, sino que se cayeron dentro de la caja, así se voltearon. Se me cayeron como la mitad enfrente de todos, puta verga. No, pero lo peor de todo, güey, es que esa fue la segunda vez que se me cayeron. La primera, me lo sirvieron todo en el cine y me hice pa' un lado. Y se me cayeron otra vez, puta verga, se me cayeron.